Yo que soy, yo que soy, que lugar ocupo hoy Soy tu amante, soy tu amiga, soy una desconocida Dime estando ella, ¿qué hago yo en medio de tu vida? ¿Quién da más? ¿Quién da más? ¿Quién se queda? ¿Quién se da? ¿Tu mujer o tu querida? ¿Quién es la favorecida? Si no te decides, seré yo esta vez quien lo decida Esto no es un juego, aún no es el momento Ten un poco de confianza Yo ya no te creo, se acabó el tiempo, compra ya con tu palabra Pero si me apuras, pero si te pierdo, todo ha sido para nada Ya no habrá pasado, ya no habrá futuro Yo quiero estar contigo para siempre, te lo juro Yo que soy, yo que soy, que lugar ocupo hoy Soy tu amante, soy tu amiga, soy una desconocida Dime estando ella, ¿qué hago yo en medio de tu vida? ¿Quién da más? ¿Quién da más? ¿Quién se queda? ¿Quién se va? ¿Tu mujer o tu querida? ¿Quién es la favorecida? Si no se lo dices, seré yo esta vez que se lo diga Es una locura, yo te lo prohíbo, ¿qué vas a ganar con eso? No te quepa duda, que yo se lo digo, sabes que no tengo miedo Pero si lo haces, pero si le cuentas, vas a destruir lo nuestro Yo estaré acabado, tú estarás perdida Maldigo el momento en que entraste en mi vida Yo que soy, yo que soy, que lugar ocupo hoy Soy tu amante, soy tu amiga, soy una desconocida Dime estando ella, ¿qué hago yo en medio de tu vida? ¿Quién da más? ¿Quién da más? ¿Quién se queda? ¿Quién se va? ¿Tu mujer o tu querida? ¿Quién es la favorecida? Si no se lo dices, seré yo esta vez, ¿quién se lo diga? Yo que soy, yo que soy, que lugar ocupo hoy Soy tu amante, soy tu amiga, soy una desconocida Dime estando ella, ¿qué hago yo en medio de tu vida? ¿Quién da más? ¿Quién da más? ¿Quién se queda? ¿Quién se va? ¿Tu mujer o tu querida? ¿Quién es la favorecida? Ya lo sabe todo, lo lamento, sigue con tu vida ¡Gracias!